¡Sí, podemos! Aeropuerto de Pendleton. Desde aquí volamos hoy hasta el oeste de Oregón. La campaña ha preparado un gran mítin en la ciudad de Portland. El avión es el mismo para todos. Por la puerta delantera suben Obama y su equipo, siempre guardando la distancia de seguridad con los periodistas. Cada uno tenemos asignado un puesto en el avión. Cuando comenzó todo, las campañas se movían con dos aparatos, uno para el candidato y otro para el resto. El gasto era enorme y aquel lujo terminó muy pronto. Hay que pagar el vuelo, el alquiler del Boeing 757, los privilegios para aterrizar y despegar sin restricciones en cualquier sitio y los servicios exclusivos de cada aeropuerto. Los meses de campaña han convertido el avión en una especie de templo lleno de recuerdos. La parte trasera de la cabina está completamente cubierta con las fotos de la campaña. Son muchos meses ya. Esta es la parte en la que se sientan los técnicos de televisión y los cámaras. Zona libre a la que nunca se acercará Obama. Demasiado lejos de las primeras filas. Ese no, 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 no es para nosotros. Un técnico de NBC me explica que la cortinilla que han montado con forma de bandera de Estados Unidos no se debe grabar. Ni tampoco las fotos. La Agencia Federal de la Aviación prohíbe todo esto. En 2004, cuando descubrieron que el avión de John Kerry estaba lleno de avalorios, les pusieron en un dilema. O limpiaban el avión o no volaban más. Solo hay una foto de Bush en el avión de Obama. Es esta. Y esta aquí. Bush podría ser una drag queen. Nadie se hace responsable de haberla puesto aquí. Al entrar en el avión, aparte de las fotos, lo que nos encontramos en los asientos es este papel. Es la hoja con el menú que se va a servir hoy en el avión. Lo encabeza el logotipo de la campaña, Barack Obama 2008. Y hoy concretamente es carne, pollo y vegetales al grill en panini. Me imagino que esto lo iremos viendo, pero serán opciones porque las tres cosas es demasiado. Lo cierto es que se come mucho. Hoy será pollo. Si el hambre aprieta a deshora, siempre habrá bandejas listas para picar algo, aunque no va a hacer falta. Las raciones se parecen poco a las de un vuelo comercial. No solo eso es diferente. Esto que ven es el despegue. Ni hay azafatas contando cómo ponerse el cinturón, ni hay que apagar iPods, ordenadores, teléfonos o cámaras. Los meses viviendo aquí han relajado las normas. Esta es mi nueva casa, mi dormitorio. Llevo meses sin volver a mi casa en Nueva York, así que esta es mi casa. Aunque todo tiene un precio, los gastos del avión se reparten entre todos. Depende, cada vuelo puede costar de 500 o 600 dólares hasta 15.000. Yo tengo unos gastos aquí de unos 50.000 dólares al mes, y la mayoría es por culpa de los vuelos. El precio del petróleo ha hecho subir mucho los precios. Durante el vuelo, Obama estará siempre delante, sin separación física con nosotros, pero sin mezclarse. Solo se acerca hasta estas filas cuando quiere decir algo ante las cámaras. De manera informal, lo ha hecho solo un par de veces durante las primarias. Sobrevolamos el volcán Mount Hood. Sin actividad desde 1865, empezamos a descender. Antes de entrar en Portland, parada en las fiestas de Keiser. Creo que no está claro quién ganará. América está indecisa. Mi consejo para Obama es que sea más concreto. Ya sabemos que quiere cambiar cosas, estamos de acuerdo, pero que explique cómo lo va a hacer. Nadie menciona como un problema para Obama el hecho de que sea el primer negro candidato a presidente en un país de blancos. Claro, que la gente le votará sin importar que sea negro, sino por sus políticas y lo que quiera hacer. Con algunas buenas instancias en la política. Stiefen habla mientras construye a un Obama, negro claro. Sería de una ingenuidad inmensa decir que la raza de Obama no tiene nada que ver con esta campaña. Y decir que no hay votantes que simplemente no van a querer votar por Obama debido al color de su piel. Eso es una realidad, pero mucho más importante que esa realidad, que no sorprende a nadie, es la otra realidad, que es que hay millones de estadounidenses que están decidiendo que van a votar por Obama. Obama en estos momentos está por encima de las encuestas. En estos momentos todo parece indicar que va a ser un candidato absolutamente viable y competitivo y que puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. El único negro en la historia con cierto éxito como candidato fue J.C. Jackson. En 1984 y 88 ganó algunas primarias, pero a él casi exclusivamente le votaron los negros. Con Obama es diferente. He preguntado ya a muchos blancos, ¿por qué os gusta Obama? Primero te explican que les gusta su programa, pero enseguida dicen, creo que enviaría una señal muy buena al resto del mundo sobre cómo es este país. Lo extraordinario de su candidatura ha hecho saltar alarmas. Obama fue el primer candidato en recibir protección del servicio secreto hace ya más de un año, cuando ni siquiera habían comenzado las primarias. Es algo inédito en la historia electoral de Estados Unidos. Una docena de agentes viajan siempre con nosotros. Todos llevan el emblema del cuerpo, aunque es bastante fácil reconocerles. Antes de que el candidato baje del autobús, tardan unos 20 minutos en preparar y acordonar la zona. La escena incluye aquí que Michelle salga con el niño de unos amigos en brazos. El fantasma de un posible atentado aumenta por las comparaciones que muchos hacen ya de Obama con John o Bobby Kennedy. Estoy encantada. Nunca había estado tan emocionada desde Kennedy. Estoy feliz. El parecido entre Obama y los Kennedy está en la capacidad que tienen para atraer a la gente, sobre todo a los jóvenes. Por eso le he votado, por la emoción que despierta en la generación siguiente a la mía. Aún así, la raza sigue planteando la duda de si habrá suficiente voto blanco para que triunfe Obama. Ningún candidato demócrata ha ganado la mayoría del voto blanco en este país desde el año 1964. Entonces, es importante ganar un cierto porcentaje del voto blanco en los Estados Unidos para un demócrata, pero también se tiene que añadir a eso el voto afroamericano y el voto hispano. Y esa es la manera que se llega a ser presidente de los Estados Unidos como demócrata en este país. La campaña organiza una demostración de fuerza en Portland, una ciudad mayoritariamente blanca. No es nada habitual en unas primarias convocar a mucha gente en un meeting, y lo que es completamente inédito es juntar a 75.000 personas. Este es el acto central de la campaña de Barack Obama estos días que le estamos subiendo aquí en Oregón. A la prensa que viajamos con él en el momento que llegamos al recinto.